No, yo creo que eso es relativo, eso va con uno. No, no, el amor no tiene nada que ver con el nivel de educación. Es más bonito para una pareja que tengan el mismo desarrollo de intelectualidad y de todo. Con más veras van a salir adelante. Lo que sí está mal es desde que no haya amor, a ese sí rapidito se separan, eso es lo más seguro. No, no creo. Tienes por igual, tanto la que está mejor preparada como la que no. No, yo pienso que sea el contrario. Las mujeres, entre más preparadas es, hay como más posibilidades de divorcio que las que no están preparadas. Eso no debería ser un factor para terminar una relación. No, estoy en desacuerdo, la verdad. Pues tanto el hombre como la mujer tienen la misma posibilidad de salir adelante y pues el matrimonio no debería ser como un refrén para que acabara el matrimonio porque la mujer tiene más posibilidad de trabajo o el hombre.